Y vuelve la niña de mis ojos, Eileen Contrera, la heredera, vaya Ay, ¿para qué me pusiste a ofrecerme? Cosas que tú nunca podías pitarme ¿Para qué me decías que me amaba? No dejes de ir, mujer, me ilusionaste ¿Para qué tantas palabras bonitas? Al final del cuento no puedes cumplirla Está tranquilo que yo vivía la vida, y en un momentico tú me la complicas ¿Para qué tantas palabras bonitas? Al final del cuento no puedes cumplirla Está tranquilo que yo vivía la vida, y en un momentico tú me la complicas Y ahora dime qué hago yo, con todo este amor que era para ti Que le diré a mi corazón, que se entusiasmó y late por ti Que se entusiasmó y late por ti Que se entusiasmó y late por ti Ay, mírame en los ojos y dile si yo merecía que tú me engañaras Si yo fui tan sincero contigo, y a ti te pedía lo mismo y más nada Y ahora dice que vas a volver con aquel que pidió, que es que porque tú tragas Y ahora dime qué hago yo, con todo este amor que era para ti Que le diré a mi corazón, que se entusiasmó y late por ti Que se entusiasmó y late por ti Y para la voz universal de la radio, mi compadre Arnovio Pérez Arpebe Para Cindy Flores Castillo, niña linda Que se entusiasmó y late por ti Ay, por quererte hoy sufro esta pena Porque fui yo el que salió perdiendo Si tenías claro tu sentimiento Y hoy como si nada me dices lo siento En mi trazo encontraste el refugio Para mitigar aquel mal momento Te paso a alimentarte mi esperanza Y hoy como si nada me dices lo siento Y ahora dime qué hago yo, con todo este amor que era para ti Y le diré a mi corazón, que se entusiasmó y late por ti Que se entusiasmó y late por ti Que se entusiasmó y late por ti Se derrumba el castillo de sueño que había construido con mucho cariño Al solo se vienen tantos planes, planes que soñaba realizar contigo Hoy me estrello con la realidad, la triste verdad que solo me has mentido Y ahora dime qué hago yo, con todo este amor que era para ti Y le diré a mi corazón, que se entusiasmó y late por ti Que se entusiasmó y late por ti Y su tututum era para mí Y su tututum era para mí Y su tututum era para mí